Hola, soy Diana Bella, soy rapera, parte del Movimiento Hip Hop y estoy aquí en el Banco de la República porque quiero contarles acerca de un proyecto que se llama Colombia en un Hip Hop. A continuación les voy a contar un poco acerca de cada uno de los elementos del Movimiento Hip Hop, su origen, su impacto, su trayectoria en el país. El Movimiento Hip Hop es un movimiento cultural, social, también de trascendencia comunitaria que nació el 11 de agosto de 1973 en Nueva York, pero que arraigó y profundizó sus raíces en el territorio colombiano y se expandió a través del rap, del graffiti, del breakdance y del DJ que son sus cuatro elementos. Pero tiene un quinto elemento muy importante y fundamental en este proyecto que se llama Colombia en un Hip Hop. El quinto elemento es el conocimiento. Así que a través de este proyecto vamos a estar realizando conversatorios, ponencias y encuentros para producir conocimiento acerca del Hip Hop en Colombia.